La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha firmado esta mañana en el libro de oro de la localidad. El Ayuntamiento de Paterna y Aigües de Paterna han presentado City Sentinel, la nueva herramienta capaz de detectar todo tipo de virus en las aguas residuales que va a implantar la ciudad en su red de saneamiento para monitorizar la presencia de coronavirus en la población. El acto de presentación de esta innovadora solución ha contado también con la presencia de la gerente de Aigües de Paterna, Carolina Velda, así como representantes de Hidraqua y del Laboratorio Lavacua, referente europeo que se encarga del análisis de las muestras tomadas. El alcalde ha destacado la importancia de esta herramienta y la consellera ha felicitado al municipio por la gestión. Yo creo que esta herramienta muestra una vez más la importancia de la colaboración público-privada. Quiero solicitar al alcalde porque estas iniciativas que queréis situar a Paterna a la manguaria de la detección del virus en este caso.